Plánchame la ropa, que me voy mañana Apúrate mujer, mira que me voy Ya voy Plánchame la ropa, que me voy mañana Plánchame la ropa, que me voy mañana ¿Cómo te la plancho si no tengo ganas? Esa ropa mía está muy atada, esa ropa mía la veo arrugada Yo sí te la plancho, pero ven mañana Yo sí te la plancho, pero ven mañana Bueno mujer, te vas a pranchar la ropa, sí o no Haz lo que tú quieras Cuando eras mi novia, siempre me arrugaba Cuando eras mi novia, siempre me arrugaba A planchar la ropa, con tremendas ganas A planchar la ropa, con tremendas ganas Si tú no la planchas, yo me iré mañana Si tú no la planchas, yo me iré mañana Y me iré de viaje, con la vieja Juana Y me iré de viaje, con la vieja Juana Con razón dicen que, la escoba no es la que barre bien Y con furia ¡Bravo! 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 ¡Bravo!